¡Suscríbete al canal! Oye, una cosa. Dios proveerá. Chicos, el lunes pasado, a esta hora, Zidane era el entrenador del Real Madrid, Mariano Rajoy era el presidente del gobierno. Bueno, es que... ¿Qué pasará el próximo lunes? Bueno, yo de todas formas oí inmediatamente después, inmediatamente antes de que eso sucediera en el programa anterior, a Dieter, que me dejó estremecido, aventurar... Yo no daba crédito a este... porque hasta 10 minutos antes estaban diciendo lo contrario en todos los medios, y aquí también, que tus paisanos del PNV iban a darle la fuerza suficiente a Pedro Sánchez como para ser presidente. Bueno, por la parte que me toca, y hasta 10 minutos antes estoy yo en antena, tendré que decir que el informativo a las dos comenzó con la siguiente frase. Ojo, que esto puede salir. Bueno. Sí, pero no con la rotundidad que dice este señor que los vascos iban a apoyar. Mejor, Dieter. Yo lo decía porque Podemos iba a apoyar al PP, vamos, no te digo. Tendré que decir, tendré que decir. Cada uno tiene que defender lo suyo. Un puntito de humor. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Petón, pero tú no sabes por qué, Juan Pablo. Que este próximo miércoles haya una reunión muy importante del PNV en la que se anunciará el sucesor de Zidane. Y aquí hay un florentinólogo experto, que es Juanma, sin debate, Juanma, sino simplemente para que... No lo digo de verdad con... No, no soy florentinólogo. Hombre, tú conoces bien los gestos de Florentino. Soy admirador de Florentino Pérez como presidente del Madrid. Bueno, hasta el... Es difícil. Para darse cuenta de que estaba hundido, que es lo que tú quieres decir. No quiero decir hundido. No hacía falta ser un florentinólogo. No, hundido, hundido. Bueno, estaba tocado, muy tocado, muy tocado, muy tocado, muy tocado. Y quiero decir, porque si no estaría siendo... ¿Cómo lo diría? Estaría siendo injusto conmigo mismo. Yo no quiero ser injusto ni con Zidane ni conmigo mismo. Me estaría traicionando. Me estaría traicionando a mí. Yo no quiero ser injusto con Zidane, pero menos quiero traicionarme a mí mismo. Quiero decir que a medida que van pasando los días, me voy, mi opinión va, cosa que nos sorprenderá en la mesa supongo, variando, cambiando. Juan Pablo, atento a esto. En el siguiente sentido. El enésimo viraje. El enésimo viraje, efectivamente. Título de mi última novela. No, no me parece... ¿Qué? ¿Qué? No me parece que lo haya hecho bien. Zidane. No me parece que lo haya hecho bien, del todo. No me parece que lo haya hecho bien, del todo. ¿Tú tenías alguna duda? No, pero en ese primer impacto, yo tengo en la memoria la imagen del Zidane futbolista, que lo comentamos además del día de autos, Dieter. Tengo en la cabeza el impacto de la decisión del Zidane futbolista, viendo lo que se veía, es decir, que Zidane ya no era el grandísimo jugador que había sido, el primero que lo ve es él, y retirándose y renunciándose a un año de contrato a una auténtica millonada, a una talegada, diciendo, no, no, si yo no quiero nada. Yo es que... Es un ejercicio de honradez. Aquí tengo que decir que si él se había dado cuenta de que algo no le gustaba, de que efectivamente, porque el meollo, el argumento principal de su adiós, es decir, no estoy yo convencido de que mi discurso vaya a hacer ganar tanto al Madrid en el futuro. Si realmente eso era así, yo creo que Florentino Pérez debería tener algún tipo de conocimiento con anterioridad al día antes, que es el día de la comunicación, y que fruto de eso es el abatimiento total de Florentino Pérez, que es un gran... es un encantador. Quiero decir, si no le convenció, es porque había llegado ya a ACS con la decisión tomada. Claro, claro, claro. Y me parece que de aquellos barros, estos lodos... ¿De qué barros? Pues de los barros de esa decisión precipitada estamos todavía en... A ver quién es el sustituto de Zidane en un momento. Chico, oye, parece mentira, pero los madridistas tenemos un poco una... algo genético autoestructivo. Ganas la decimotercera Copa de Europa. En absoluto. Decimotercera Copa de Europa. Sale Cristiano... Madrid en absoluto. Y Tamar gana la noche. Cristiano a lo suyo. Tal no sé qué. Bale a los minutos. Al día siguiente Zidane que ya no... En absoluto. No eres justo, Juanma, ni contigo mismo... Ni con tu club. Ni con la afición del Madrid que no es autodestructiva en absoluto. No hablo de la afición. Yo no hablo de la afición. Bueno, hablas del Madrid. Entonces, y se supone que cuando hablas del Madrid hablas de todos los del Madrid. La afición dentro. Bien. Así que por encima de la afición de todos, nada de autodestructiva en absoluto. Si es todo lo contrario. Es admirable en el Madrid, precisamente, su capacidad para superar adversidades. O sea, para decir, bueno, pues esto ha pasado y a seguir. Pero eso es un segundo punto de lo que dice él, ¿no? Eso es lo segundo. Lo primero es lo de Zidane. Con lo que tampoco estoy de acuerdo. Porque no te queda otra. Es decir, está claro que el kiosco no va a cerrar. A ver, Zidane otra vez perdona 18 millones de euros, dos años de contrato al Real Madrid. Que vaya por delante, ¿eh? Firmo. No es ninguna tontería. Segundo. No soy quien para interpretar a Zidane, con el que he estado durante 15 días, todas las mañanas, en un programa que se llamaba Cracks de televisión. Y lo único que sé es que es un tipo encantador. Y que lo que ha demostrado como entrenador es una cosa asombrosa. Y como dominio y gobierno de la imagen ante los medios de comunicación, ya él no va más. De acuerdo contigo. Hasta ahora no podemos estar en desacuerdo. Lo único que puede ser... Yo no me voy a poner a interpretar a Zidane. A lo mejor Zidane lo que hace es decir, mira, decido esto con lo que... Vamos, no puedo más que aplaudir. O sea, terminar en belleza, en tanta grandeza. Decir que tanto por él como por el club, lo que venga no va a ser igual. Si siguen los mismos, porque las relaciones se gastan. Pero que además, si se lo digo el día anterior a Florentino, y Florentino tiene que consultar inmediatamente y hacer gestiones, antes de la rueda de prensa ya se sabe que Zidane va a entrar ahí a dimitir. Por una cuestión de precaución, hizo bien. De cautela y de elegancia. Hizo bien. Antes de la rueda de prensa se supo, de hecho, petón. No, pero se supo 20 minutos antes. Bueno, no, 20. Vamos a ver. Yo estoy por la mañana, a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, ¿eh? Desayunando con Ángel Torres, presidente del Getafe, y su director deportivo, Ramón Planes. Y estábamos hablando tranquilamente. De ahí, se iban al Bernabéu porque habían quedado con José Ángel Sánchez. Se suspendió la reunión. Oye, estando desayunando, que nos suspenden la reunión. Que raro, nos dice José Ángel que es un asunto muy importante, de mucha gravedad, y que lo lamenta mucho. Y nos puede más especular. Joder, esto es que han firmado a Neymar ya. No sé qué. Pensar en eso. O sea, que ni siquiera en ese momento podíamos imaginar que Zidane iba a decir tres horas después y la gente que está más metida en el fútbol como ellos. Vale, pero... Le cita a los nombres, ¿eh? Pero cuando el Real Madrid, vía comunicado oficial, confirma a las 11 de la mañana, en la rueda de prensa de Zidane, todo el mundo dice, todo el mundo empieza a especular con la posibilidad de que Zidane presente en la demisión. Especular. ¿Por qué no? Sí, pero... Especular viene de esperanza y de cular. Bueno. O sea, que unas veces aciertas y otras... Sí, pero tú te ponías, yo además me pongo, inmediatamente me pongo a llamar. Yo la noche antes había hablado con uno de los que mandan. Con uno de los que mandan. De los gordos. Y evidentemente me respondió a lo que yo le había preguntado, que afecta, por cierto, a Cristiano. Y ya sabía, era conocedor, por supuesto, de que Zidane se marchaba. Y naturalmente, es lógico, no me dijo nada, porque si me lo dice, lo suelto. Vamos, a los 30 segundos. Claro. ¿Vale? Y al día siguiente... Ergo, Zidane. Y al día siguiente... ¿Puedo decirlo? No, claro. Y al día siguiente, cuando se convoca la rueda de prensa, yo efectivamente hago tres o cuatro llamadas. Tres o cuatro. Y quien me responde me dice que no sabe, yo creo que sabía, y la inmensa mayoría no me responde. Y entonces digo, Zidane, dimite. Porque si es para otra cosa, chicos, si es una cosa positiva, te dicen, joe, macho, vamos a anunciar un pelotazo. Efectivamente. Cuando es bonito... Claro. Y entonces yo ya lo tenía más o menos claro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Petón, eso que dices. Renuncia a 18 millones de euros. Chapo nuevamente. Se marcha en alto, que es lo que siempre decimos. Joder, este no sabe irse. ¿Ves? Lo vemos y lo hemos visto en la política. Qué mal, ¿verdad? Qué desagradable todo. Oiga, ya ha sido usted presidente del gobierno. Váyase. No pasa nada. No pasa nada. La vida sigue. Este señor se marcha arriba del todo, que es lo que nos gustaría hacer a todos. Oye, pues ahora, ¿sabéis lo que os digo? Me habéis llamado alineador. Habéis dicho que soy un parche, que era un paracaidista. Un alineador. Hasta luego, Lucas. Me voy con mi mujer a muebles La Oca, me parece que era, o a no sé qué. Es verdad, ha salido la foto con la mujer, un gorro, y aquí está Zidane por la tarde, comprando unos muebles. Muchas gracias, Zizú, por tu visita. Es tremendo. Pero, hombre, advertir un poco. Mira, Juanma, pero es que realmente no sabemos cómo se ha gestionado todo esto. Porque creo, ¿eh? Creo. Porque no he estado en la situación. Pero debe ser difícil decidir que te vas del Real Madrid cuando acabas de ganar la tercera Champions. Debe ser difícil, ¿eh? Debe ser difícil. Es decir, a lo mejor forma parte del siguiente proceso. A ver, un mínimo de tiempo. Vamos, durante toda la temporada, haciendo la digestión con tu mujer, con tu familia, con tu tal, que si gano, entonces tal, y a lo mejor si no gana, no se va. Seguro. Vale. Entonces ya antes no lo podía haber dicho. Gana y es el momento de sentarse con los suyos. Oye, Zizú, ¿te acuerdas lo que me prometiste? Estoy especulando, ¿eh? Ya, sí, lo he estado pensando, lo he estado dando vueltas. Sí, cariño. Sí, cariño y tal. Lo he estado pensando, lo he estado dando vueltas. Además, para los chicos yo creo que es lo mejor. No, vamos a tener tiempo para ir a comprar muebles, los dos juntos y tal. Imagínate. Dinero creo que no nos falta. Porque además, si tú nunca le has dado importancia al dinero, has perdonado los millones cuando era jugador, pues ahora que son 18 millones de euros. Nos vamos, sí. Sí, pero ya sabes que a mí no me gusta montar mucho. Si nos vamos tiene que ser quirúrgico. Voy, se lo digo, porque como le diga a este hombre tan encantador de serpientes, que sí, que no. Como me ve a dudar, no, yo tengo que ir ahí a decir adiós. Claro. Adiós. Y si va el día anterior. Y si voy y como le diga vamos a prepararlo, dame tiempo y tal, este hombre me convence. Sí, pero vale, de acuerdo. Pero tú estás, empezamos especulando, ¿verdad? Sí. Y tú estás contando la historia desde el punto de vista de Zidane. Claro. Yo estoy contando la historia desde el punto de vista del presidente del Real Madrid. Claro, claro, claro. Sí, pero escucha, es que el presidente del Madrid, el día en que Zidane anuncia que se va por la tarde, no fue a Muebles la Oca. Ya te lo puedo yo decir. Es decir, la bomba se la deja y se va a Muebles la Oca, con todo el cariño que yo le tengo a Zidane. Por ir intercambiando más rápidamente los puntos de vista. Vamos. A Juanma lo que le fastidia a Petón es que si Florentino lo llega a saber tres semanas antes, tenemos a Pochettino presentado ya. Un minuto después. Tenemos a Pochettino presentado ya. Si yo también le quiero, pero chico. La primera, en cualquier caso, se hubiera entristecido, seguro, Florentino. Cuando las tristezas vienen con sorpresa, es verdad que todavía son más impactantes y te abaten y te llevan a ese puntillo de la depresión de la que saldrá muy pronto. De hecho, el sábado por la tarde, ¿verdad, Juanma? Estaba pidiendo la mano, que fue el de... No, tú lees, ¿verdad? Juanma me dice a mí y yo me acabo de entrenar ahora. Cuéntalo porque si no la gente no... Sí, sí, para mí también, sí. Sí, sí. Estaba pidiendo un matrimonio a una... ¿Quién? Florentino. Florentino. O sea, que ya se le había pasado tres días antes. Pero no es una metáfora deportiva que le estuviera pidiendo un matrimonio a Levi. Claro que Florentino se partía de risa cuando se lo cuentan, ¿verdad, eh? Pero oye, es súper extendido, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Mira, pues oye, tú qué bien. Se partía de risa. Así van los rumores. O sea, que es que uno hace un comentario, empiezas ahora con los teléfonos, redes, whatsapps y tal, y circula que es el proceso que se da inmediatamente, como decís, es el de captación del entrenador. Inmediatamente después. Ni aunque se lo hubiera dicho tres días antes, de verdad, Florentino hubiera tenido ánimo, después del impacto de la salida de Zidane, para preparar más o mejor lo de Pochettino. ¿Por qué? Lo de quien sea. Lo de quien sea, sí. La sensación que tengo ahora es que estos días se le han quitado las ganas de algo que Florentino hace perfectamente, que es pelear. ¿Se le han ido? Hasta ese punto está... ¿Quién lo conoce mejor? Bueno, cuando se le ha tocado, es eso, ¿no? No digo que se le vayan a quitar para siempre, sino que en este momento, dame un entrenador que no sea un lío ahora para negociar. Yo creo que, excepción hecha, por supuesto, de José Mourinho, que contaba con la voluntad del propio entrenador de querer dar un salto de calidad en su carrera, con los entrenadores, Florentino nunca ha sido muy de luchar. ¿Me explico? Es decir, oye, James Rodríguez, a sentarse, Gareth Bale, a sentarse, a negociar, a estar, Ronaldo, Zidane, Luis Figo, a sentarse y a negociar y tal, no sé qué. Pero, y es lo que yo veo, el punto negro que le veo a Mauricio Pochettino, que me parece un entrenador extraordinario, el punto negro de Pochettino es Daniel Levy. Es muy duro, Daniel Levy. Y entonces, es que, seguro que cuando le han, seguro, yo también estoy opinando, ¿eh? Cuando le han dado una baraja de entrenadores y ha dicho, Pochettino ha preguntado, ¿y este? ¿Quién es el presidente de este? Que lo sabe, ¿eh? Levy. Yo conozco bien a Daniel Levy. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? Otras opciones. Claro, claro. Y dicen, mira, no puedo porque tengo con el dentista, que me va a sacar las muelas sin anestesia, con el callista, que lo va a hacer con una radial. El otro día estaba Pochettino, estuvo en Barcelona, porque se presenta, casualidades de la vida, una biografía que filma nuestro compañero Guillén Balagé, ¿vale? Sobre Mauricio Pochettino. Y Pochettino ya lo dice en ese acto, dice, tal no sé qué, no sé cuántos, Daniel Levy muerde. Sí, o sea, ¿cómo lo conocerá él para que sepa de qué paño está hecho el personaje? A ver, el Tottenham es el equipo de la comunidad judía, en Londres, pero además respaldadísimo por la comunidad judía, respaldadísimo, o sea, que es verdaderamente su bandera. Y Daniel es uno de, ya lo era antes de ser presidente entre los jóvenes. Dani, Dani. Era uno de los símbolos de la comunidad, los símbolos jóvenes de los tipos prometedores. El primer equipo inglés que quiso fichar a Fernando Torres con una oferta descomunal fue el Tottenham, cuando él no hacía mucho que había llegado a la presencia. Y nos manda a un representante que es el hombre de su confianza, que se llama León Ángel, judío como él. Y me voy a Londres a hablar con el amigo de Levy. Esa fue la primera de varias conversaciones. Algunas salieron y algunas no. He tenido la sensación de estar con tipos duros en el mundo del fútbol, verdaderas rocas, elementos complicados, como Augusto Lendoiro, por ejemplo. Gaspar era más de parecer duro que de ser duro. Pero Gaspar te decía en una negociación, ahora al salir di que ha sido una roca lo mío, un dificilísimo. Pero, 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 pero... Pero Lendoiro era tremendo. O sea, pero tremendo, tremendo. Y solo en situaciones muy límite, cuando quería un futbolista y tal, al final transigía. Había que conocerlo bien. Un sabio. Levy peor. Peor, porque aparte de no intranquilizarse nunca, es que no lo hace. O sea, él pone por delante el dinero al objetivo. Es decir, quieres, yo quiero vender a Bale. Pero como no lleguen a este dinero, no sale. Yo quiero comprar a tal. Con cinco millones más lo compro. No, no. Yo he dicho esto. No paso... ¿Crees que Pochettino va a venir al Madrid, Betón? Va a depender de Florentino. Si Florentino quiere, Pochettino vendrá al Madrid. Si Florentino está sin ganas de pelea, dice, no voy a hacer un culebrón de esto, no voy a hacer dos viajes, ni mucho menos, a Londres. Si con uno, y tengo la seguridad de que con ese viaje lo resuelvo, voy. Esa es la sensación que yo tengo ahora mismo. Pero, claro, yo no conozco tanto a Florentino. Y además, no se trata de Pochettino o la muerte. O sea, hay una baraja de magníficos entrenadores. Sí, sí, sí. Pero casi todo es como contrato, ¿eh? Sí, como cuáles. Espérate, vamos a ver esa baraja. Florentino me parece que es muy buen entrenador. Ah, que está libre, de verdad, sí. No, vale, vale, perfecto. Pero no, pero una cosa es... A mí, más que el entrenador que traigan, me preocupa que, soqueados y noqueados por el haber perdido a Zidane, se olviden del mensaje de Zidane. Zidane, yo, Zinedine Zidane, leyenda de este club, ganador de dos Champions consecutivas como entrenador, no soy capaz de ganar con esta plantilla. E, inventor del fútbol moderno, tal y como yo. Dice aquí, cuando a Zidane le estabais matando, le estabais matando y hubo risas en este estudio. A ver, es que inventor del fútbol... ¡Risas! Lo estaba yo ese día, pero me añado... Pero no distraigas, Juanma, que Zidane, el inventor del fútbol moderno para ti, dice, yo con esta plantilla no gano. Con esta plantilla, y no se está refiriendo a Mayoral, Marcos Llorente, Teo, no, dice, con esta plantilla no gano. Que por cierto salen del Madrid, según nos contó Juanma. Sí. No, yo no contaba nada. El que venga... Ah, no, era de récord, perdón. El que venga... Te olvidas de la primera parte de la frase. Yo, yo con esta plantilla, no es con esta plantilla yo no gano. Ya, y te estoy diciendo... Yo, yo, inventor del fútbol moderno, ganador de dos Champions, ascendente con estos jugadores... No, pero... No, eh... Dos años y medio, tres Champions. Sí, sí, que no. Para apuntalar tu argumento, más Champions que años, que no nos hemos parado a pensar en eso. Tres, dice, yo, yo no soy capaz. Te ha salido un falsete. ¿Quién va a ser? Me ha salido un José Ángel. ¿Quién va a ser capaz? Pues ahora me lo vas a responder tú. Y prometo que en la segunda parte del programa, Juan Pablo os va a dejar hablar. Se te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129, o Fernando el Católico 2, y en parafarmaciamundonatural.es, o llamando al 91-446-0000. Un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión, que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones, con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo símbolo de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. La nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Lanscott solo Fútbol es radio con Dieter Brandau. Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias. Bueno, y ahora a ver qué pasa también con Griezmann, que he leído que incluso se queda pero quiere jugadores. Juan Pablo, ¿qué has leído? ¿Dónde? Pues en todos los sitios. Entonces dame una explicación, porque yo con eso también estoy pensando todo el día, claro. Para ser un futbolista importantísimo. Si al final decidiera ganarse el Atleti, buenísimo, porque me imagino que ya acabaría. ¿Cómo que buenísimo, Petón? Si tú has dicho que no tenía que jugar más en el Atleti. Para ti no, porque tú quedarías en clarísima evidencia ante España. Bueno, voy a... Este futbolista se ha portado tan mal como se ha portado Cristiano. Y peor, porque lo ha hecho más veces. Lo de Cristiano, me imagino que vosotros lo recordáis. Si Cristiano da marcha atrás y pide perdón, como dijo Juanma, se le perdona. ¿Es así? Que yo no he dicho nada de eso. Yo no sé... Bueno, macho, yo de verdad, de verdad. Querido. Dices cosas que quiero decir, Petón, cuando insultas. Otras que me dices que te las he dicho de récord. ¿Estabas contento con Cristiano Ronaldo? No. ¿Se lo reprochaste? Sí. Dijiste que si Cristiano Ronaldo daba, no fui a perdonar, un paso atrás o algo así, una cuestión de esas. A Ronaldo se le aceptaba. Y ya no sé si lo dijiste en el chiringuito o aquí. Me da lo mismo. Petón, lo más bonito de la mañana ha sido enternecedor ver a Gonzalo Heredero leyendo la sesienta. ¿Y leyendo? Abre el AS o el Marca, no sé qué sería. ¿Qué sería el Marca? Sí, el Marca. Es que no sé dónde venía la noticia de Griezmann, pero no he tenido tiempo de verlo. Por todas partes viene. Griezmann valora quedarse en el Atlético de Madrid. Y lo primero que dice es que le importa por encima de cualquier otra cosa el proyecto deportivo del Cholo Simeone y tal. Digo, vamos, venga, Gonzalo, por favor. Se está resituando, se está resituando. No, no hagas espavientos y dilo por el micrófono. Lo que digo es que si Griezmann dice, me quedo en el Atlético de Madrid y ya es definitivo y me quedo en el Atlético de Madrid, pues yo a partir de ese minuto le juzgaré como jugador que es del Atlético de Madrid y no por lo que ha hecho. Pero ha dicho que se queda por si hay grandes fichajes. No por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho, que al final es quedarse en el Atlético de Madrid. Y le seguiré reprochando que cada vez que coja un micrófono por ahí fuera, antes dijera que le gustaba el Bernabéu más que el Calderón, que eso lo dijo, que le gustaba el Manchester United como el club que más le gustaba del mundo, que el Barcelona era el club de sus sueños. Para haberlo olvidado, te acuerdas muy bien. Me acuerdo muy bien, pero quedándose en el Atlético de Madrid, nadie os garantiza que el año que viene no vaya a hacer lo mismo. O sea, quiero decir que lo que va a firmar... Si a mí no me importa... Que se queda, y te repito... No es un con Pablo... Ah, oye, pero aparte de eso... Que no me importa que lo haga, que a mí no me importa... Una cláusula de 300 kilos... Pero se queda, supongo que por los 20 millones de euros que les habéis prometido, ¿no? Claro. Que... Pero con una cláusula de... Se va a quedar por el periodo deportivo que decía Juan Pablo lo que habían dicho. Lo que he comentado siempre, siempre, respecto a Griezmann, por lo que tú acabas de decir, es que si el futbolista se quiere quedar en el Atlético de Madrid, se quiere quedar en el Atlético de Madrid, lo único que tiene que hacer es no comentar nada y si se quiere ir luego. Que se vaya, paga la cláusula. A mí no me importa que un futbolista... No, 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 vamos a ver. Si lo que tiene que hacer Griezmann es un acto de contención, cada vez que se pone delante de un micro, yo creo que... No, de contención no, de formalidad, no de contención. No, no, bueno, perfecto, de formalidad. Si eso es una mera formalidad, lo digo porque Coque no se pone delante de un micro y empieza a decir chorradas. Porque Coque es distinto. Estoy de acuerdo contigo. Si tú te sientas a negociar con un club, etc., y dices, bueno, pues me voy a quedar aquí, tal, pero porque yo creo en esto, yo creo en este proyecto, me gusta, me siento como en casa, tú no te pones delante de un micro y te sale a decir otras cosas completamente distintas. Eso es lo que yo creo que la afición de la Leti le reclama. Te voy a hacer un ejemplo más contundente todavía. Oblak. Mañana llega un club y pone los 80 millones de Oblak por su rescisión. Solo son 80. Me parece que son 80 o 100, ¿no? 100, 100. Ah, digo porque vamos... Los 100 millones. Pablo, empieza a romper el cerdito. Los 100 millones por Oblak. Oblak y se va Oblak, yo me pongo de pie, aplaudo al señor Oblak y un abrazo. Si es lo único que pido. Lo único que pido es eso. Lo único que pido es eso. Un poco de formalidad. Ya está. Lo único que pido es eso. Y no hurgar en la herida. Que sí. No, no. No hurgar en la herida ni aventurar, ni hacerse un autotraspaso a lo largo de toda la temporada. No, no, no. Tú te quieres ir. Hay una cláusula. Respeto. Respeto. Muy bien, pero lo que no entiendo, y explícadmelo, es que si Griezmann a partir del 1 de julio vale la mitad, o cuesta la mitad, porque valer vale mucho. Es que vale 200 ahora, Dieter, acuérdate. Eso. Y a partir del 1 de julio, 100. Si se quiere quedar, ¿por qué no corta ya con eso y dice, me quedo? Sí, sí. Ah. Tienes toda la razón. Ah, amigo. No entiendo nada. Yo creo que de alguna manera los jugadores lo que utilizan como una especie de arma es... Pero si el Atleti se lo da ya. ¿El arma para qué? Pero si el Atleti se lo da ya. Está probablemente suba. Si me dejas... En vez de 20, puede ser 22, por lo mejor. Yo creo que está ahora en modo subastero. Y además porque probablemente todavía no lo tenga decidido dentro. Y claro, y él tiene el Mundial. Tiene en cuenta que yo creo que ya... Con el Mundial, pero es que es subastero. Sí, tiene en cuenta que yo creo que ya, creo que ya, él ya también está valorando entre... Esto es muy fácil, esto es lo de las películas. Y yo lo he hecho alguna vez. Cosas a favor, cosas en contra que tiene esto. Cosas a favor, pam, 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 cosas en contra. Bueno, yo creo que él está valorando como una de las cosas en contra que tiene a estas alturas quedarse en el Atlético de Madrid, el hecho de que ante determinados aficionados, Petón no es un cualquiera en la afición del Atlético de Madrid. Es un tipo emblemático, yo creo que... Emblemático no... Es uno de los atléticos potentes mediáticamente hablando y está valorando, es decir, si me quedo, no va a ser desde el primer día que me aplaudan, sino que me queda un poco retratado de cara a la afición del Atlético de Madrid. Como todos, él ha tirado por la borda parte de una confianza que el Atlético ha depositado. Si se queda, se le aplaudirá, ya os lo digo, desde el primer día. Y también se olvida todo cuando me meta cinco goles. Es muy generoso, no, antes de los cinco goles. Es muy generoso, muy generoso. Y como comienza mayor Petón, cuidado. Otras aficiones no entienden bien ese comportamiento y yo sí y participo de él. Bueno, mira. Primero yo... El ejemplo de Gonzalo, ese ejercicio de travestismo deportivo. De repente leyéndole... No, bueno, es que claro, es que valora el proyecto. Travestismo... Somos así. Yo no he silbado en mi vida a un futbolista. Nunca. El Calderón este año ya se ha parecido más a otros estadios, ¿eh? El Calderón este... Dio, el Calderón, el Wanda. Se ha parecido más. El Metropolitano, como se llame. Pitos, Pitos. ¡Hombre! Pito, escucha. Pito, que sí, hombre, que sí. Pero no Pitos constantes cada semana. Ha sido noticia. Y dos veces. Una, cuando se enfrenta, se da la vuelta para reprochar a un seguidor que le estaba diciendo que sacara rápidamente de banda porque había un contragolpe, claro. Y él dice, no, porque paramos el partido que... Último partido después de la Europa League. Y el último cuando justo después de la... Griezmann, vete ya. Cuando justo después de la Europa League parece que hace un cristiano. Pero cuando aparecen los Pitos lo que tampoco podéis hacer es empezar a valorar la cantidad y la calidad de los Pitos. No, pero ¿qué ha pasado? Eran pocos, eran pocos. Es que no iban dirigidos a tal. Es que eran en un momento en el que... Juan Pablo, pero admite que si un comportamiento como el de Griezmann se está dando, de concreto, en el Bernabéu, y yo no digo que sea injusto, digo que son estilos diferentes de afición, a ese futbolista le crujen cada domingo. Si hay un futbolista que dice, me quiero ir del Madrid... Solo... Ah, bueno, que dice eso, bueno, 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 bueno. A veces más, simplemente, hasta aquí ha dado lo mejor de él, por cierto. No, 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 Michel, Michel se fue del campo. Sí, sí. Sí, bueno. Si un futbolista está diciendo, del Madrid, me quiero ir al Manchester United. Bueno, 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 es que... Eso os digo, eso os digo. Pero vamos, y además de forma justa. Oye, yo solo quiero que el que entre en el vestuario del Madrid, Juanma, tú que tienes poder. Sí, sí. Que el que entre, que el que entre lo haga con la herramienta que Zidane no podía utilizar. Zidane ha dicho, chicos, yo aquí no tal, no voy a hacer limpia porque... Pues, vamos, profundicemos en eso, si te parece. ¿Por qué crees que está diciendo eso? Yo es que no, no sé si se refiere también a que conmigo, no estoy seguro de que en el futuro vaya a ganar tanto el... No te sigo yo tampoco. Zidane ha dicho, me voy porque mis mensajes ya no calan, porque conmigo no ganamos. Porque está agotado. ¿Por qué? Que es él el que ya cree que... Él. Sí, sí. Él, vale. Él cree que su discurso ya está agotado. Jaime Hogarte. Sí. Si el discurso de una leyenda que hacía que los jugadores dijeran, hombre, yo soy grande, guapo y millonario, pero es que este es Zidane. Zidane, si el discurso de Zinedine Zidane no cala en esta plantilla que ha ganado tantas Champions, el que venga, que no sea, que no le pase como Rafa Benítez, que llegue al entrenamiento y diga, chico, tú lo haces aquí, le miren y le digan, ¿pero dónde vas? No, porque termina útil el entrenador. Claro. ¿Y qué pasa? Esta temporada. Y con... Por eso. Pero es que... ¿Cómo que no? Sí, sí. ¿Qué entrenador? O sea, que el entrenador tiene que entrar el que sea. Tiene que entrar con Florentino, con Florentino en el vestuario. Si hacen un Benítez, tiene razón, Petón, que termina Guti. El entrenador tiene que entrar con Florentino y Florentino tiene que decir, mirad, chicos, se ha ido Zidane, este es el nuevo y este es el que manda. Pero a ver, luego hablaremos de jugadores que tienen que ver también con esto. Hablaremos de jugadores que este asunto de Zidane, entre otras cosas, como este hombre no hace más que beneficios al Real Madrid, está tapando también la posible disensión que hubiera habido con Cristiano, que se ha ido apaciguando tranquilamente, sin poner el foco, por ahora más o menos, tampoco se habla tanto de Neymar porque se ha hablado de Zidane, pero el Madrid, desde que empieza a ganar Copas de Europa, lo hace con entrenadores que han sido directores de vestuario. Tipos inteligentemente introducidos en el lugar del que manda. Ni dictadores, ni super tácticos estudiosos con un libro muy gordo en la mano. No ha sido así. Miguel Muñoz, Genques, Del Bosque, Ancelotti y Zidane, cortados por el mismo patrón. Antiguos jugadores brillantes y que han sido capaces de entender a las estrellas porque lo fueron previamente y tienen buen talante. Entonces, ¿existe un entrenador ahora mismo cortado por ese patrón o hay que volver a la fórmula de los supercarismáticos que también le han dado al Madrid su rendimiento, le han hecho ganar ligas, han sido equipos más constantes, pero no tan brillantes porque como es difícil las dos cosas, les exigen todos los días machacarse, responden a eso, pero no tienen la frescura de dedicarse a las eliminatorias, que es lo que han hecho los otros, que no han ganado tantas ligas, pero ganan la más importante. Mourinho, Mourinho los exprimía, pero daban la cara en toda circunstancia. Pero claro, es muy difícil pelear en la Liga, pelear en la Copa y también pelear en la Champions. Pues ese perfil sería Pochettino. No, el perfil ese. Ese perfil es Pochettino. El perfil ese. El perfil. ¿No te estáis de acuerdo? Sí, totalmente. No, no, totalmente. No, es que no hay estar de acuerdo en contra. Es que eso sí, esos son datos, ¿no? No, eso es una realidad. Vale, vale, pero vamos a ir analizando. No es opinión. Vamos a ir acotando, porque efectivamente el Madrid, si te pones históricamente a ver con qué tipo de entrenador ha ganado las Copas de Europa, efectivamente, Miguel Muñoz, exjugador de prestigio, muy importante. Medio centro de la selección española. Y conocedor de la casa. Y del Real Madrid. Bueno, y no solo de la casa. Conocedor de la casa. Que salió de ser jugador llevando en la Copa a sentarse en el banquillo. O sea, que los conocía. Casi, casi como Zidane. Casi, casi. No, ahí hubo... Es parecido. Vale, ahí hubo más tiempo, pero casi, casi. Sí, del bosque decías, ¿no? Sí, Heinkes del bosque. Heinkes, ¿no? Porque Heinkes fue un año y ganó, es verdad que ganó la Copa Europa. Es verdad también que era exjugador de prestigio, pero no era tan conocedor de la casa. Sí, sí, pero escucha, en el Bayern a Heinkes le ven así. Sí, ¿por qué? Porque lo que los otros no supieron hacer, él llegó y dijo, a ver, Robén, que yo te voy a dar cariño. Ribery, que te lo doy también. Claro, claro, claro. Hombre, pero si tú, de Müller, de toda la... ¿Dónde quieres jugar? Heinkes, ¿no? Ese, Heinkes. Bueno, Heinkes. Del bosque lo mismo. Gran conocedor de tal. Zidane, tres cuartos de lo mismo. Sí, sí. Ancherotti también. Ex, ex, jugador. Ex, técnico de prestigio y tal. Sextores de grupos. Bueno, ese perfil, ese perfil lo tienes, que es Guti. Bueno, no. Es Guti. Ese perfil lo tiene, no sé si tiene el carnet, pero ese perfil lo tiene. No, aún más. En Guti... No, dice que no sabe si tiene el carnet. ¿Quién va a decir ahora? Raúl, no sé si tiene el carnet. No, Raúl, no, Raúl, le falta uno más. Raúl es un proyecto, pero... Le falta uno más. No, pero yo estoy pensando... Si aquí proyectos son todos hasta que empiezan... Se ponen delante, se ponen delante y empiezan a ganar. Se ponen pensando, por ejemplo, en un ticket, esto que dicen los americanos, formado por Guti Raúl o Guti Álvaro. Álvaro Benito. Sería muy, desde el punto de vista de un madridista, muy atractivo. Ahora, ahora, le falta... Ahora. Le falta un poco cuajo para los futbolistas. No más que cuajo, le falta categoría, le falta títulos. Le falta impresionar a los jugadores de la plantilla. Sí. ¿Nosotros? ¿Nosotros? No, no, a esos dos entrenadores. Guti, Guti. ¿A Raúl? No, a Raúl no, a Guti y a Álvaro. Pero Guti ha ganado Copas de Europa porque estaba ahí, pero no estaba en las finales. No le pusieron en ninguna. Sí, pero... Pero era gallo en el vestuario. Sí, pero otro Zidane no vas a encontrar. Ya. Es decir, es que Zidane, efectivamente, como dice Petón, ha sido una bendición para el Real Madrid. Es decir, fútbol, fútbol de súper recontra mega élite, que dice, efectivamente, tiene el suficiente ascendente como para llegar al vestuario. Hay una opción. Y decirle a James, sí, sí, usted es muy bien, pero usted no va a jugar. Hay una opción, Juanma. Puesto que es difícil encontrar un perfil así, ese perfil, esos galones... Mitchell sería ese perfil. Ni siquiera... Y fíjate que yo soy... Sí, pero Mitchell sí lo podría... Mitchell no se asusta a los que la veo. Sí, pero de la siguiente manera, Jaime, entrar y que los galones de los del presidente... Entrar con el presidente en el vestuario y que diga el presidente... Querido presidente, querido presidente, ¿y usted, señor entrenador, a cuál de estos es al que va a echar? Yo opino como futbolista. Eso no pasa nunca. Yo opino como futbolista. La jerarquía se la gana diariamente, no valen inductores. Claro. Hay que hacerlo en la plantilla, el diseño de la plantilla. La plantilla, te digo, que es experiencia de jugador. Experiencia de jugador. Yo he tenido entrenadores que han sido mis capitanes. Y hemos funcionado siempre de maravilla con ellos. Las dos veces que me ha pasado. Con Eduardo Elchato González, que era número tres en el curso nacional de entrenadores. Y por la experiencia con nosotros, que quedamos campeones de Madrid con el Carabanchel, cuando era el quinto equipo de Madrid, tercera división. Y ganamos a todos. Era el campeonato que empezaba cuando acababa la competición. Termina la competición. Tercera división. Quedamos muy bien clasificados, pero no ascendimos a segunda. Empieza lo que es el antecedente de la Copa de Federación, la primera vez que se hacía. Copa de Madrid. Arrasamos, ganamos a todos. A Leganés, a todos. Y ganamos la final. Chato González pasa del último partido que nos dirige a dirigir en primera división al Rayo Vallecano. El tiempo que estuvo con nosotros fue admirable. Y los jugadores matábamos por él. Me pasó con Luzo Saberri en el Huesca igual. Lo mismo, mi capitán eterno. Lo mismo. Y campeones también. Tú llegas, lo llevo a la máxima expresión, Real Madrid. Por mucho que diga el presidente, el carisma acompaña o no. Y si estás en el vestuario con los futbolistas, cada día es un ejercicio de convencimiento, salvo que te lo otorguen de entrada. Si te lo han ganado previamente. Es lo que pasó con Zidane, pero Petón, ese entrenador nuevo que entre no puede entrar a una plantilla en la que él caiga con un paracaidista y de la que no diga más. ¿De acuerdo? Ese entrenador tiene que coger y decirle al presidente, señor nuevo entrenador del Real Madrid, ¿qué plantilla quiere usted? ¿De estos hay alguno que quiera usted especialmente que le demos la baja? ¿Hay alguno que quiera retener especialmente? ¿Hay algún fichaje que a usted le gustaría para que la autoritas de saber que esta plantilla ha llegado a otro? No como Pellegrini, no Pellegrini, oiga, yo me voy de vacaciones a Chile y ya me dirán ustedes que parte de la autoritas de Zidane ante la plantilla y el madridismo es que cogió y dijo, aquí os gusta Kepa, ¿verdad? Que mola, ¿eh? Si es un porterazo y tiene un futuro, pues mira, que queréis ganar la Copa Europa, confíad en mí, que se quede a Keylor. Y dice, ¿sanda? O sea, que ahora los jugadores que juegan en el Madrid los eligen a entrenador. Pero a ti te la está, eso es discutible. ¿Por qué? Porque habrá alguno que entienda que yéndose Zidane, hubiera tenido que buscar este verano un recambio en la portería, a lo mejor Kepa hubiera venido bien y hubiera un capricho de Zidane momentáneo. Sí, pero la factura es la tercera Champions. A medio plazo la gente dirá, anda, que hemos perdido, que hemos perdido un portero. Ditter tiene razón, tú esa reflexión la puedes hacer si no ganas la Copa Europa, pero resulta que Zidane la ha ganado. Si llegaba a Kepa no ganaba el Madrid la Copa Europa, pero es un movimiento inteligente por su parte, en clave vestuario. Hombre. Y lo dijimos aquí en su momento. Él dice, primero, tú tienes un portero que no es un piernas. Yo creo que el Madrid tiene que contratar otro portero para que entre en lógica competencia con Keylor. Pero Keylor no es un piernas. Es un portero que te ha ganado dos Copas de Europa. Dos. Primero. Segundo. Tú estás mandando un mensaje al vestuario en la línea de... Sí, sí. Al vestuario. Al vestuario. A todos. Al, perdona. Al vestuario y al club en la línea de... Y a la prensa y a la afición. Aquí mando yo. Eso es. Aquí no manda el marca. Claro, mando yo. Mira, chicos, como estáis viendo, no hace falta que yo os lo cuente. Arriba están presionando, pero yo digo que no. Que yo muero con los míos. Que sois vosotros y lo vais a sacar adelante. ¿Me entiendes? Y tercero, al portero. Coño, es que luego el final de temporada de Keylor ha sido muy bueno. Está muy bien, Juanma. Todo eso que dices está muy bien. Pero es la segunda persona que le manda a través de Twitter un enlace tuyo en el mes de enero en el que llamabas a Zidane, don RQR, y los errores que ha cometido, etcétera, etcétera. Pero esa gente de verdad no tiene... Esa gente no tiene vida. No tiene vida. El penúltimo raulista vivo, don RQR. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Le dices a la gente esa... Que vamos a publicar un libro, ¿cómo se titulaba? Escúchame. El enésimo viraje. Le dices, ¿qué habré escrito? Termino ya, 30 segundos. Habré escrito en Libertad Digital del orden de 7.000 artículos. 7.000. No es una forma de hablar. Es un número que ahí está. Yo dejé de encuadernar los artículos de Libertad Digital porque no tenía estantería. Me pasa un poco como al Madrid con la vitrina, que no caben ya las Copas de Europa. 7.000. ¿Cómo no voy a entrar en contradicción? Ya está. Le dices a estos amigos tuyos que vayan al cine, hombre. A ver, a ver la última de dejarlo solo. Libertad Digital y que se apunte lo que es. Zidane desde el primer minuto dijo, no de quepa, que no quería refuerzos. Claro. Que no quería refuerzos. Fenomenal mensaje a la plantilla porque Zidane, que de tonto tiene lo justito, es decir, nada. Se dio cuenta de que el Madrid no iba a ganar ninguna competición larga esta temporada. Pero podía ganar la Champions. Y que la única baza es tener a todos juntos porque son buenísimos. Bien. ¿Quiere decir eso que cuando tienes una oportunidad de mercado excepcional, con delicadeza y convenciendo a esos que tienes ganados y diciéndole a Keylor, Keylor, tranqui, si vas a jugar tú, no debes hacerlo para asegurar el futuro. Que se pueden compatibilizar las dos cosas. Que precisamente lo raro en Zidane en esa ocasión es que fuera tan extremoso o extremista. Sí. Que no tuviera lo que ha tenido él siempre, que es la dulzura de hacer comprender, no a 20, sino a 1, a 1, al portero, que le iba a traer un chico para que creciera. Sí. Eso que dices tú, que yo lo entiendo, yo lo llamé también a Zidane. Eso que dices tú es incontestable en el momento en el que Zidane te gana una Champions. Claro. Pero escucha, ni aún así, que yo en aquel momento, Petón, y esto está grabado aquí. Es que yo dije, coged a Kepa, que creo que debemos coger a Kepa. Que son 10 años el portero. Pero de la descripción de aquellos hechos, la conclusión que se sacaba es que por primera vez se visualizaba que en el Madrid los fichajes no los hace Florentino. Claro, claro. Que los fichajes pasaban... O que por lo menos no se hacían si no querían. Eso es. Pasaban por el filtro. No es que los hiciera él, pero no se hacían si no querían. Pasaban por el filtro. Y a mí me parece mal. Me parece mal que teniendo una opción de mercado tan maravillosa, Zidane no hubiera remado un poquito al lado de lo que decía Juan Manuel. Kepa 20 millones de euros. Oye, vamos a ver. Claro, es que yo no puedo saber todo lo que escribo. 7.000 artículos en esta santa casa. Entonces, doy por hecho que cuando dicen Don R.K.R. digo, pues seguro que habré criticado. No sé, a mí me extraña. Pero cuando decías Don R.K.R. te referías a ti mismo o a Zidane no. Me refería, me refería, lo voy a contar muy rápidamente. Me refería, y ahí está el artículo. Que pongan Zinedine Zidane, Don R.K.R. Me refería a la, y sigo pensando lo mismo, en esto no he cambiado de opinión, a la insistencia de Zidane a la hora de contar con respecto a la pasada temporada en la que contaba con una unidad B que le solucionaba a los partidos. En la insistencia, por eso decía Don R.K.R., en contar esta temporada con jugadores que no le han respondido, con una unidad B que no. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es que no hablamos de jugadores, sino Neymar. Parece que Neymar está cerrado con el Madrid. ¿Cómo de cerrado? Futbolista. ¿Cómo de cerrado? Totalmente cerrado el futbolista, pero a Spensas de llegar a un acuerdo. Pero eso es información. Hombre, si firmó el contrato ayer en la camiseta de Modric, ¿no? No, bueno, es que si lo dices tú, la voluntad del futbolista, ya te lo aseguro, es jugar al Real Madrid. Bueno, ayer es que hubo una escena en la que decía Juan Padrón muy clara. No preguntéis mucho si lo sabéis como yo. No, yo sé eso, yo sé esa escena, pero si tú dices que está cerrado, tú recibes muchas llamadas. No, lo que digo es que la voluntad del jugador del Madrid, pero es que resulta que no es del Madrid. Eso es, que el problema no es Neymar. El problema es el dueño del pase de Neymar, que es el jeque. El jeque va a ser convencido por la multa que tiene que pagar por tener los sueldos inflados que tiene. ¿Que le pone a Cristiano en la operación o algo? No tengo ni idea cómo se resuelve eso. Por eso lo ponía sobre la mesa, ya tan tarde que no nos da tiempo. Claro, porque ahora va a llegar a preguntar a Cristiano en la operación. Se dice mucho. Pero que hay más probabilidades de que llegue Pochettino o Pochettino al Madrid o de que llegue Neymar. Es que no, depende de Florentino. Yo creo que Neymar va a llegar. Yo creo que más Neymar, sí. Va a llegar. No sé si en esta temporada o la siguiente. Va a llegar. Estoy seguro de eso también. Va a llegar. Va a jugar el Madrid. Pochettino debería también dar un paso al frente. Si ya lo ha dado. Si ya lo ha dado. Si Pochettino lo ha dado. ¿Qué ha dicho? Se ha dejado querer. Yo creo que Pochettino en su cabeza tiene hasta el cuerpo. ¿Pero qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? ¿Quieren entrar al Madrid? Sí, más así. Pochettino en su cabeza tiene... Y dos huevos duros. Yo estoy en el Tottenham, estoy entusiasmado y... También ha dicho eso. Jaime, ha dicho las dos cosas. Si es verdad. Pochettino tiene grandes amigos en la casa. Tiene uno, por ejemplo, que es Solari. Y que está entrenador del Castilla. Yo veo perfectamente a Pochettino con Solari a la mano. Y además nos hace un favor porque quita a Solari del Castilla, lo coge Guti. A Misanti no me le muevas, ¿eh? No, Guti se le mueva. Mira, mira. Misanti está ahí fenomenal. Muy bien. Me cae fenomenal, Solari. Me cae fenomenal. Pero para él es un ascenso. Por eso, sí, sí. Pero Guti sí quiere marchar del Madrid. No. A ver. Esto desde luego sí que es una suposición. No, no. He hablado con Solari. Pero teniendo a un amigo como él, que conoce tan bien la casa y que sería un refuerzo y al que aprecian los propios futbolistas del Madrid, pues... Y yo creo que en esas cosas... Para mí él vendría con su cuerpo técnico, ¿eh? Yo creo que él vendría con un segundo, pero le buscaría un acomodo seguro. Para mí el fichaje más importante de esta temporada del Madrid, o sea, de la que viene, que todavía no hemos empezado, el entrenador. Si hay que gastarse dinero, fuerzas... Fíjate qué fácil lo hubiera tenido el Madrid para hacer una solución transitoria... Con el Cholo. Si Del Bosque se hubiera llevado bien con Florentino, con Guti al lado... Por favor, Petón. ...de figura emergente... Esta broma no la van a entender. La ironía en la radio, Petón, no se entiende. Que no te lo digo... Pero por favor, Petón, que Del Bosque es un ex-entrenador, pero qué me estás contando. Mira, te voy a dar un ejemplo. De esta misma temporada. De la edad del Bosque o mayor. Sí. Jainkes. Jainkes. Se llama así, ¿no? Jainkes es mayor. Que ha resuelto todos los problemas, todos los problemas del Bayern Múnich. Que eran gravísimos. Pero tú sabes que... ¿Y permites crecer a un entrenador de futuro como Guti? It's not possible. Bueno, it's not possible, eso es verdad, pero he empezado por decir que si la relación hubiera sido buena... A lo mejor está libre de Trapa, Toni. El fenómeno Jainkes, ¿ficharías a un Jainkes? Mira, está brillante. No, no, yo quiero a Pochettino. ¡Trapa, Toni! Solo quieres a Pochettino. Yo quiero a Pochettino. ¿Qué quieres? ¿Qué entrenador quieres? Este le da igual. Yo quiero... Yo prefiero a Pochettino. Sí. Pochettino. Pochettino me gusta, pero escucha, me gusta, pero escucha, escucha, si se abre la vía del Bosque, por favor, Artifin para la cadera de Del Bosque, que luego le mantean y le hacen pupa. ¡Por favor! Que luego le mantean y le hacen pupa. Artifin para Del Bosquini. Menuda bienvenida a Del Bosque, como la va a... Lo mejor que se lleve a Zidane durante su etapa en el Real Madrid es que hubiera escuchado todos los días este programa y haber escuchado lo importante que sea el cartílago y haber tomado a Artifin todos y cada uno de los días. Haber tomado también nota de nuestras recomendaciones, pero por supuesto haber tomado Artifin. Se compra en parafarmacias, servolarios, la parafarmaciamundonatural.es y también en el corte. Oye, oye, esa imagen de Trapatoni tomando cartílago de tiburón, no me digáis que no es mítica. ¿Qué futbolistas salen del Madrid? Salir. Yo creo que va a salir a Raf, yo creo que va a salir la unidad B. ¿Cómo te mojas, Juan? Salvo, salvo, salvo el caso de Teo, yo creo que Teo sigue. ¿Ceballos? Yo creo que a Ceballos es que depende evidentemente de quién venga, depende de quién venga, pero yo creo que la idea es la de que Ceballos se haya cedido y vuelva, en fin. Pero depende, depende del entrenador. ¿Quieres que se quede? Yo querría que se quedara, sí señor. Y además creo que Ceballos puede, pero claro, en el esquema de juego que yo tengo, Ceballos podría hacer rotos el año que viene. Pues tú reúnes conocimiento de la casa, hombre joven y cualificado, joven y apesoradamente preparado. Yo entro al vestuario y me van a mirar y me dicen, mira, es cierto, si te ha acompañado Florentino, si te ha acompañado Florentino, en este cuerpo técnico, dígalo, 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 y cláusula la sabe Federico, es la tarde, es su representante.